Yo creo que a todos se nos presentan pruebas de vida, ¿no? Pruebas, a veces las cosas no van o se nos presentan para ver si es realmente lo que queremos hacer. Yo creo que yo lo veo así. ¿Y qué pasa, mi gente bonita? ¿Cómo están, mi gente bonita del Gran Salto? Pues un miércoles más de su podcast favorito, El Gran Salto. El día de hoy, pues, no nos acompaña el aclamado y el políticamente incorrecto Diego del Real, mi compadre, nos abandonó. Pero bueno, para mí Horacio Naga representa, yo creo, que una institución. O sea, tengo que llamarlo así porque como atleta o exatleta de alto rendimiento que soy ahora, y luego escuchas que Horacio empezó ya en el alto rendimiento desde el año 98 y sigue activo, ¿entiendes lo que significa? O al menos me imagino, porque yo no lo viví en esa magnitud, tener 20, 22 años a un nivel competitivo, o sea, mundial. Horacio lleva tres Juegos Olímpicos, imagínense, en 2008 estuvo compitiendo en Beijing, me parece que quedó en lugar quinto, por aquí tengo el dato exacto, en Beijing quedó en quinto, en Londres quedó en onceavo, y en Río quedó en lugar doceavo. Entonces, imagínate que te mantienes tres ciclos olímpicos en el top 15 del mundo. Es una locura. Pues bueno, para ir empezando, platícanos nada más para tener un poquito de background tuyo, un poquito de tus inicios, cuándo inicias, por qué inicias con la caminata, es decir, yo me imagino de niño, ¿tú veías competir a alguien en caminata? ¿O tú veías competir a alguien y alguien te dijo, oye, fíjate que me gustas como para caminata? ¿O realmente es algo que te motivó desde un inicio? Platícanos un poquito sobre esa historia. Bueno, fíjate que de chavito siempre fui de deportes, me gustaba estar en la calle, soy de Chihuahua y pues haz de cuenta jugaba fútbol americano ahí en el barrio, soccer, boli, en fin, era siempre mucho de deporte, nunca fui así mucho de carritos o de juegos de mesa o de los videojuegos. Entonces, fíjate que pasó algo bien padre en Barcelona 92, compite un chihuahuense, que actualmente es mi entrenador, Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Mercenario, que en esos juegos fueron medalla de plata y séptimo lugar. Entonces, fue como que el enamorarme, decir, quiero representar a México. ¿Tú cuántos años tenías en el 92? Tenía 11, 11 años más o menos. 10 años. Entonces, tú viste a tu entrenador competir, bueno, todavía no sabías que iba a ser tu entrenador, entonces, tú ahí lo viste competir, ¿verdad? ¿Y qué pensabas cuando lo veías competir? Bueno, era, yo creo que a todos nos ha pasado que a veces los Juegos Olímpicos, son en, por la hora de esa ciudad, nos toca verlo en madrugada o en horarios medio complicados, y pues en esa vez, pues estábamos todos en la casa esperando la competencia bien temprano, creo que a las 5 de la mañana, y pues fue una emoción el ver que un chihuahuense, que un mexicano, hacía bien las cosas, pues bueno, fue el, como que el flechazo de, de la marcha, y, y porque bueno, en marcha hay 20 y 50 kilómetros, y, y yo vi esa competencia de 50 kilómetros, y yo decía, bueno, 50 kilómetros, pues no cualquiera, y además, pues, es una prueba en solitario, que, que es un, un reto, eh, eh, personal y mental, físico, bastante fuerte. Ok, oye, entonces, tú tenías 11 años, viste competir ahí a, a tu entrenador, te emocionaste con la victoria, con, con los, con los buenos resultados, y que dijiste, oye, pues me interesa a mí empezar con la caminata, ¿o pensaste en hacer algún otro deporte, o fuiste directo, directo por la caminata? En esa edad, empecé a seguir haciendo varios deportes, eh, yo creo que lo más recomendable para todos los niños, pues bueno, es que a esas edades, e inculcarles la activación física, y pues poco a poco ya llegar a una edad, en donde ya tienes que escoger un solo deporte, ¿no? En ese caso a mí, mi hermano alrededor de los, eh, 13, 14 años, ya me dijo, ¿sabes qué? O, 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 o quiere ser más o menos de la bola en varios deportes, o intentar ser el mejor en, en uno solo, entonces fue que decidí por la marcha, eh, yo creo que, dentro de los beneficios y las bondades que te da, todas las bondades que te da el deporte, pues, eh, es el viajar, y, y pues bueno, a los 15 años, eh, la verdad bien padre, porque, pues fue mi primer viaje a un mundial, a, a Moscú, Rusia, entonces imagínate 15 años, este, con los sueños a flor de piel, y con, eh, ese viaje solito, así, de chavito, pues fue, como que el motor que arrancó para de ahí de en adelante, pues seguir entrenando y esforzándome y poniéndome metas cada año. Oye, entonces, 15 años en Rusia, eh, y, y por ejemplo, tú, tú de qué, de qué ciudad natal eres? Eh, de Chihuahua, Chihuahua, soy el país amigo de Jogos. de Chihuahua, Chihuahua, pero bueno, eh, un niño de 15 años se imagina, se imagina que, que de repente va a estar en, 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 en Rusia, digo, te comparto esto porque a mí me pasa algo similar, fíjate, yo a los 15 años me tocó ir a unos juegos que se llamaban los International Children's Games, creo que hubo como tres o cuatro ediciones, si mal no recuerdo, y a mí me tocan en Tailandia cuando tenía 15 años, entonces la verdad es que tienes, tienes 15 años, vas en, la primera vez que me subí a un avión de dos pisos, y bueno, íbamos con una selección ahí enorme de México porque son como, pues era lo más cercano a unos Juegos Olímpicos infantiles, porque eran, eran Children's, ¿verdad? Entonces iba, iba a voleibol, iba a básquetbol, natación, atletismo, para mí la experiencia fue, o sea, que te vuela la cabeza, ¿no? Entonces, conoces el otro lado del mundo, y para mí fue un, esto lo quiero hacer hasta que truenen, ¿no? O sea, digo, yo quería ser olímpico, no lo fui, pero supongo que algo así, algo así te tocó, alguna experiencia o algo que, algo que recuerdes de Rusia que me digas, híjole, después de eso yo dije, ya me quiero quedar aquí toda la vida, o algo que recuerdes padre de aquel viaje. Bueno, pues todo, y a pesar de que ya son algunos añitos de ese viaje y esa competencia, este, la recuerdo como si hubiera sido ayer, ¿no? Entonces, ir ese viaje, pues imagínate, como tú bien lo dices de tu competencia, es algo que te marca para toda la vida, yo estar en la casa, en el barrio, en donde, pues no, no tenía la posibilidad, a lo mejor de ir a, a, a Santa Eulalia, ¿no? Aquí Jorge lo va a conocer, estaba pegadito a la ciudad, más sin embargo, imagínate, voy a competir a, a la Olimpia Juvenil, gano y, y me dicen, vas a ir a Moscú, Rusia, este, pues imagínate, de estar en la burbuja, que era estar en el barrio, y ver a la mejor lo mismo que hacían, y, y salir, y abrirte los ojos, conocer, ver otras culturas, en fin, el viajar es, pues, yo creo que es el mayor aprendizaje que te puede dar, valoras, este, aprendes y, 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 pues bueno, pones en la balanza, ¿no? De que en México estamos muy bien, pero, pues bueno, también hacen falta muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que te, te abre la mente y te, te ayuda a crecer, a, a buscar otras cosas, otros horizontes, y no quedarme a lo mejor en esa burbuja que, que en ese entonces estaba en el barrio, y que desgraciadamente pasa mucho en México, ¿no? Que, que, que crees que esto es todo tu entorno y, y quieres imitar a, a lo que hay en tu entorno, a tu alcance, entonces, pues bueno, el viajar, el que se te abran otras puertas, pues, te ayuda para, para toda la vida. Definitivamente cuando, cuando viajas, el conocer otras culturas, te hace también aspirar a otras cosas, o sea, ves que en un lado viven de una manera, o a veces viven mejor que nosotros, y, pues yo también quiero, o me imagino Horacio, que te toca ver a competidores de otros lugares del mundo, y a lo mejor, oye, ¿cómo se preparan? Oye, los resultados, las técnicas que utilizan, y dices, pues yo también quiero estar ahí como ellos, entonces, eh, qué importante esta, esta competencia que, que nos mencionas, y Horacio, después de esta competencia, cuando tuviste a los 15 años, eh, ¿cuándo fueron tus, tus primeros Juegos Olímpicos? en Beijing, por ejemplo, ¿cuántos años tenías tú? ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, bueno, mi sueño, bueno, para hacer una, eh, línea del tiempo, mi sueño inició alrededor de los 10 años, en Barcelona 92, eh, mi primer competencia, representando a México, en un mundial, fue en, en el, en el 98, en Moscú, Rusia, y, y, mi primer Juegos Olímpicos, Beijing 2008, fueron en, eh, en el, yo tenía alrededor de 25 años. 25 años. ok, ok, oye, y, dices, eh, pasaste entonces 10 años preparándote, hubo entonces unos, unos juegos antes, ¿no? O sea, tú tenías 15 años, a los, que, 19 años, este, fueron, ¿cuáles juegos fueron? Los de Barcelona, este, y luego que siguió Sydney, ¿no? Estuvieron atrás de mí, Sydney 2000, eh, Atenas 2004, ok, en Atenas 2004, todavía era veintero, ok, eh, el maratón y 50 kilómetros, es una prueba en donde no se debuta tan chavo, eh, es una prueba longeva, yo creo que también por eso, aparte de que, me ha gustado cuidarme y disciplinarme, eh, por eso algunos añitos tenemos, podemos seguir compitiendo, entonces, debuté a los 22, eh, en un, eh, ese mismo año, tengo la fortuna de calificar al mundial en Finlandia, y, y ahí quedara octavo. Oye, ¿y por qué no se debuta, eh, joven? ¿Hay alguna razón, este, digamos, médica, o cuál es la razón? Sí, 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 maratón y 50 kilómetros por el mismo kilometraje, eh, eh, la preparación es bastante fuerte, entonces, los años previos a, a debutar en maratón o en 50 kilómetros, pues es de acumular kilómetros, kilómetros, yo seguía en caminata, pero, pues bueno, a los 15 años yo estaba en 5 kilómetros, después haces 10, después haces 20 kilómetros, y, pues ya a alguno que, que le sale la espinita de, de querer hacer más de, más kilómetros, pues se avienta maratón y 50 kilómetros. Oye, y Horacio, ahorita que, 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 que tocamos este tema, pues de, pues el, la preparación tan dura de, del tema de los, de los entrenamientos, por ahí leí, ¿verdad? Que tuviste un, un tema, de hecho, te, te llaman el, el, el corazón más grande de los, de los olímpicos, ¿verdad? Este, no sé si, si nos pudieras compartir a lo mejor si, si ese también es como una razón de que, oye, pues me tardé un poquito más, me tardé un poquito menos, aceleré los procesos, porque, eh, pues bueno, Horacio tiene, tiene un corazón único, ¿verdad? Y, y no quiero sonar romántico, pero, pero es la realidad, ¿verdad? Tiene un corazón, como muy pocos lo tienen, entonces a lo mejor me gustaría que, nos platiques un poquito de, de esa historia, o a lo que me refiero. Bueno, fíjate, eh, precisamente en ese mundial que les platico, en el, 2005, mi primer mundial de, de mayores con 22 años, este, eh, pues, gracias al resultado, pues, accedo a, a lo que anteriormente era el fideicomiso, los fideicomisos ahora eliminados, este, encima, ¿no? Entonces, eh, para apoyarte económicamente, para apoyarte, pues, eh, tienes que pasar algunos exámenes médicos, y al momento que a mí se me hace un examen, eh, un electrocardiograma, pues aparece ahí una anomalía, una cardiopatía de nacimiento, eh, fíjate que lo importante de hacerte estudios a tiempo, eh, hay veces que, que uno no sabe, eh, yo como atleta de alto rendimiento, yo no sabía que yo tenía una cardiopatía, que yo había nacido con un problema cardíaco, eh, que se llama Wolf Parkinson White, era, yo, haz de cuenta, pues tenía los síntomas, ¿no? Suraba mucho, eh, me daba taquicardia, Wolf Parkinson, ¿no? Tiemblas, temblaba, este, en fin, era una enfermedad, era un padecimiento cardíaco, que, que, de ser de nacimiento, haz de cuenta, el cardiólogo me decía que, que le da de, a uno entre mil personas, o sea, no es ni hereditario, o sea, a la cualquiera le puede pasar, eh, y se puede llegar el riesgo de, desde un desmayo, porque, pues bueno, esa cardiopatía provoca que, que, que se acelere el corazón, eh, que tengas taquicardias, y, y pues desde un desmayo hasta, hasta una muerte súbita, ¿no? Entonces, eh, fue bastante complicado, imagínate yo, regresando de Finlandia, a octavo lugar, este, tres años para Juegos Olímpicos, mi sueño, estar en los Juegos Olímpicos, y cuando se me detecta, eh, la doctora, y así sin exagerarles, me dice, tú ya no sirves, eres un riesgo para, para la Comisión Nacional del Deporte, y para, para tu vida misma, que sigas, eh, practicándolo, porque bueno, pues también se asustó, ¿no? Imagínate que, pero pues bueno, yo, yo decía, oye, pues si toda mi vida he hecho deporte, eh, estoy en 50 kilómetros, la prueba más larga de, del atletismo, y de Juegos Olímpicos, eh, como que tengo algo en el corazón, porque nunca me, me había pasado nada, y, y pues bueno, ahora sí que las diosidencias, ¿no? ¿Por qué nunca me dolió? Eh, hubo un momento, sí, yo, eh, hubo un momento en donde, me renuente, ¿no? Y yo decía, este, están locos, ¿por qué quieren que me, que me opere? ¿Por qué quieren que, que ya no siga compitiendo, si toda mi vida lo he hecho? Eh, entonces fue complicado, fue, eh, precisamente las diosidencias que les digo, el cardiólogo ya cuando me, me empieza a platicar que si era un riesgo, y que, que pues bueno, que gracias a Dios escogí un deporte en donde el corazón se fortaleció conforme a los años y fue creciendo, el corazón es un músculo, y va creciendo cuando lo va entrenando uno, ¿no? Entonces, eh, precisamente porque era desde nacimiento y las taquicardias, mi corazón ya estaba grande, ¿no? Entonces, eh, fue complicado, fue, no, no fue una decisión, fácil, este, yo estaba en México, este, la decisión la tuve que tomar de un día para otro, eh, y, pues bueno, mucha gente se retira. Pero, pero, pero no que te interrumpa, o sea, la decisión de, ¿qué dices? Ajá. La decisión de que me opero, no me opero, me retiro, no me retiro, ¿cuál fue ahí la decisión de un día para otro? Bueno, yo estaba renuente, ¿no? Yo decía, eh, es que los de México quieren, en ese entonces querían que me fueran a entrenar a México, yo decía, pues, ¿qué quieren que me entrenar a México? ¿El centralismo? ¿Cómo? Pues si estoy sano. Entonces ya conforme voy viendo y que si era algo real, el cardiólogo, empiezan los especialistas a decirme. Y otra vez volviendo a otra diocidencia, fíjate, o sea, yo estoy allá en México, se coincide en ese momento, el director era Carlos Hermosillo de la CONADE, y él, bien amablemente, el doctor Herrera, el doctor Herrera también ayudó mucho, y dice, ¿sabes qué? Pues, él tiene la edad, tiene el resultado, pues mínimo, vamos a apoyarlo para que, a lo mejor si ya no puede hacer alto rendimiento, pues que su vida siga normal, ¿no? Vamos a operarlo, y ellos absorbieron todo, todo el gasto, la verdad ahí, Carlos Hermosillo como director y el doctor Herrera me ayudaron mucho, y otra disidencia fue de que yo estaba en México, y en ese mismo hospital, al siguiente día, iban a operar a una persona de un padecimiento igualito al mío, un doctor de Houston, orgullosamente, ah, de hecho, paisano de Daniel, de Monterrey, entonces, te das de cuenta, le platicaron la situación mía, que habíamos coincidido, que él era de los, él es de los siete mejores, a nivel mundial, en esta cardiopatía, opera en Houston, y lo traen a veces a México, o a donde él pueda operar, entonces, pues, te das de cuenta, fue lo que me animó, o sea, dije, bueno, pues, es la única forma que yo puedo seguir entrenando, y mi sueño es estar en, en Juegos Olímpicos, tres años antes, ya estábamos a la vuelta de la esquina, en ese momento de decir, me opero, no me pesó, te digo, cuando traes algo en la cabeza, una meta, y cuando traes un objetivo, pues, como que, que no ves a otro lado, ¿no? Estaba soltero, no tenía niñas, ahorita tengo dos, yo creo que hubiera sido complicado, tomar esa decisión, con dos niñas, tomo la decisión, y hagas de cuenta, en la noche, que me habla mi mamá, ¿no? Oye, este, me voy contigo, este, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que te vas a operar? Y, pues, como uno cuando está con su mamá, así su papá, ¿no? Que, que se quiere hacer el fuerte, no, no, estoy bien, yo aquí me la, me la aviento solo, pero al momento de estar en, en México, y estaba en Villas Tlalpan, ahí en Conade, solo, pues, a, a empezar a volar la cabeza, ¿no? A empezar a volar la cabeza, y a imaginarte todo lo que te puede pasar, el doctor en la plática previa, pues, me dice que, pues, hasta una, una inyección corre riesgo, ¿no? Ahora una operación, eh, del corazón, pues, había riesgo, entonces, fue lo más complicado en la noche, después de hablar con mi mamá, de hacerme el fuerte, de hacerme el machine, este, al estar solo, y ya enfrentarme ahora sí, a, a la realidad, al siguiente día me iba a operar, pero bueno, gracias a Dios, este, yo creo que a todos se nos presentan, eh, pruebas de vida, ¿no? Pruebas, a veces las cosas no, no, no van, o se nos presentan, para ver si, si es realmente lo que queremos hacer, yo creo, yo lo veo así, eh, a veces nos queremos ahogar en un vaso de agua, o, y, y cuando le buscamos soluciones, se, se, se van presentando, ¿no? Así fue mi caso, me operé, al siguiente año ya podía estar siguiendo compitiendo, y en la Copa del Mundo fui, fui quinto en España, y, y gracias a Dios, a los tres años estar, eh, representando en, a México, en Beijing. ¿Cuánto tiempo pasa entonces, de que, te operan, a que vuelves a tocar una pista? Y, y me, digo, me imagino que fue un, un momento, una, yo creo, muy emotivo, es decir, pues, a lo mejor creía que ya nunca, o mucha gente pensaba que yo ya no iba a estar en una pista de atletismo, y tú recuerdas como algún sentimiento de nervio, de miedito, ok, pasaste el miedo o el nervio de la operación, pero luego, pues, estamos de acuerdo que, que el, el atleta forza a tope su, su corazón, no tuviste como algún, algún temor, o fue algo de, que tú estabas totalmente, totalmente convencido, y, y por lo que entiendo, con, con mucha fe en Dios, este, o, o fue un proceso progresivo, igual cuéntanos un poquito de, de ese momento cuando regresas. No, fue, fue mucho miedo, ¿no? El doctor habló conmigo, eh, al momento de que finalizó la operación, este, me dice, eh, fue complicado, porque la, la, mi cardiopatía estaba en, en la parte posterior del lado derecho, o sea, estaba complicado llegar, eh, me dice, ¿sabes qué? Fue todo un éxito, este, lo primordial era que tu vida normal pudiera seguir, eh, sin problemas, ¿no? La vida deportiva vamos a ver en, en unos días, vamos a ver cómo reacciona, este, la operación en, en general todo un éxito, y sí, ya cuando, eh, vemos y que el electrocardiograma ya salía normal, bueno, bueno, no normal porque sol, todavía, haz de cuenta el electrocardiograma, eh, si lo vemos, cómo hace los, los picos, este, esa cardiopatía cuando yo, eh, tenía esas, las, las taquicardias, pues hacía un, un brinco, haz de cuenta como un diablito de la electricidad, se hacía que, que giraba, entonces, este, eh, pues el miedo, ¿no? Ya cuando me dicen que sí puedo seguir compitiendo, y, y, los que hacemos deporte sabemos que te lastimas, o tienes una lesión, y a veces mentalmente te juegan bien, eh, una mala jugada, ¿no? Es peor lo mental. Te da miedo pisar, cuando andas lastimado, sí, 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 lo más complicado fue lo mental, este, el regreso, eh, fue poco a poco, ver cómo reaccionaba mi cuerpo, eh, al momento en que, que empecé a agarrar otra vez ritmo, pues bueno, eh, la mente fue, fue fundamental, y, y el haber quedado otra vez al siguiente año, en, en, en la Coruña, en España, en una Copa del Mundo, quinto, fue como que, eh, borró una cuenta nueva, y, pues como siempre pasa, ¿no? Con una experiencia, cuando pasas por una experiencia complicada, eh, tienes miedo, este, ves esa pared que no, que crees que nunca la vas a pasar, y, y cuando se pasa, cuando buscas soluciones y la pasas, pues vienen las bromas, Y queda como una buena anécdota, y pues así, a mí me empezaron a decir el, el corazón valiente, este, que tenía muchas noias porque tenía el corazón grande, en fin, yo creo que, yo creo que cuando, claro, cuando todos pasamos por una experiencia complicada, sientes que nada más te pasan a ti las cosas, pero cuando ya se supera, pues bueno, primero que nada valoras, porque como dices tú, sí, a mí ya, ya me decían que yo ya no, yo ya no iba a competir, y, y pues bueno, ya el, el valorar, porque se te puede, lo, muy parecido yo creo que lo que pasó ahora con la pandemia, ¿no? Que estábamos con nuestra vida normal, de un día para otro, cambió todo, al grado de no poder ni, ni abrazar a tu, a tu familia, y, y, y el golpe, ¿no? Así fue muy parecido mi operación, en donde pues yo estaba tres años de Juegos Olímpicos, y me dicen que yo no puedo, de un día para otro, me cambia toda mi panorama. Y regresas. Y, y fue complicado. Pero Horacio, tú vuelves entonces, a las de Beijing, ¿verdad? Este, son, son los, los juegos que, que tú, que tú regresas. Allá quedas en quinto lugar, y, y bueno, ¿quiénes fueron tus rivales más complicados? Entiendo que, que los chinos son, pues muy tradicionales en, en esta prueba, los rusos, este, ¿cómo es competir verdaderamente con, contra, contra esas potencias, o contra países que tienen, pues disciplinas prácticamente militares, este, a la hora del entrenamiento, este, ¿cómo te va en, en, en aquellas experiencias? Bueno, para, para antes que nada fue, imagínate estar, Juegos Olímpicos, el, el, el sueño de toda mi vida, ¿no? Entonces, el, también el novato, queriéndome comer el, el, el mundo a, a rebanadas, y, y para mí ya el estar en Juegos Olímpicos fue un sueño, más sin embargo, pues, eh, no quería no más ir, ¿no? Yo quería hacer un buen resultado, eh, y, y pues bueno, fue una competencia de ser el novato, y debutar con ese lugar fue bastante bueno, te abre la, la puerta a, a buscar algo más, y yo creo que es lo que me ha mantenido, eh, buscando ahorita todavía mis cuartos Juegos Olímpicos en Tokio, ¿no? El, que saber que estuve en quinto, en quinto lugar, y que puedo aspirar a, a mejorar ese quinto lugar, ¿no? Entonces, eh, al momento de la competencia, pues bueno, quedó, eh, un, un italiano, que a la postre, ahorita está suspendido de por vida por, por doping, segundo fue, eh, un australiano, ahorita vamos a hablar de dopaje, eh, un australiano, eh, tercero fue un ruso, que también, ahorita los rusos están castigados desde hace como cinco años, cuarto, un, un, un español, en ese, en la competencia yo quería ir de sexto, eh, pero bueno, hubo ahí casos de doping, y, y se recorrió, ¿no? Quinto quedó un noruego que también salió a la postre a, a los meses, eh, dopado, entonces, eh, de mi competencia en Beijing, eh, el italiano, el ruso y el noruego salieron dopados a, a, a los siguientes días. oye, y, ¿y estás de acuerdo que tú quedaste en quinto? Pero, de esos cuatro que te ganaron, pues, uno es el italiano, que lo suspendió, que está suspendido, y los rusos también están suspendidos, o sea, y era medalla tuya, ¿estás de acuerdo? fíjate que si se hubiera descubierto en ese momento pudiera haberse ha habido casos que se recorren pero la verdad pues yo creo que no tiene el saborcito si ya no lo ganaste en ese momento ya siento que no es la misma emoción sin embargo desgraciadamente el deporte vive momentos complicados con el doping los rusos suspendidos desde el 2014 por una cloaca que se destapó en donde estaba sistematizado, desde el gobierno ruso obligaban a los chavos si querían competir en Juegos Olímpicos o Mundiales los obligaban a doparse se han descubierto también algunos países que también lo utilizaban o atletas, entonces es complicado yo creo que también importante la lucha no me explico como pueden doparse, cuando entras a los 15 lugares del mundo entras a un paradero que se le llama y te están checando diario tú tienes que decir en donde estás a diario y te pueden ir a visitar a hacerte exámenes antidoping a cualquier hora entonces pues si es una ciencia la verdad el doping y el antidoping es una guerra y pues bueno ojalá que se pueda se puede erradicar todas las trampas oye y a ti Horacio te ha tocado ver algo o sea que no sé algo sospechazón de que oye andan muy ahí en oscurito los chinos los rusos o este como que de repente se nos pierden o o eso es totalmente secreto fíjate que llegó a estar en un punto tan descarado que que me llegaron a ofrecer a mí en Europa en Europa me llegaron a ofrecer los rusos los rusos era algo muy muy raro parecido también a los chinos haz de cuenta yo creo que a ti te ha tocado cuando tuviste las oportunidades de competir siempre muy todo muy sistematizado todo se embola a un lado este al momento de comer les dejan su su cóctel ahí de de complementos al momento de competir sobre todo los rusos le ponían algo en la botella en caminata y en maratón te dan abastecimiento te dan hidratante o a veces hasta comida y si a los rusos la verdad si era algo algo que llamaba la atención porque si era muy mucho como que muy hermético no muy así muy no platicaban con nadie este no los regañaban en fin era estaba raro si pues me imagino que que se veía sospechoso verdad y y luego los ves competir y y bueno pues los ves a lo mejor en otros niveles que que sin esos químicos o esas sustancias pues a lo mejor no los alcanzarían pero fíjate ahora si ahorita que tocando tocando este tema entiendo que hay varios varias maneras de de opaje verdad uno es el tema también de que sin que le sacan sangre y luego la procesan y luego vuelve a entrar verdad este tú sabes por ejemplo o has escuchado si si es una práctica digo sé que es ilegal pero sabes es una práctica común también en esos países donde donde se acostumbra pues pues estas prácticas de doping o por ejemplo tú crees que se puede a lo mejor sustituir nada más entrenando a lo mejor en temas de altura este ahí ahí me comentabas que que se puede mejorar el tema de la hemoglobina en la sangre el tema de los hematocritos cuando te vas a entrenar muy alto no sé si me puedas platicar un poquito de eso sí claro la verdad bueno precisamente hay maneras naturales y permitidas para para hacer eso una de ellas es lo que estamos haciendo actualmente aquí en en la Sierra de Chihuahua lo que es este antes que nada una pues bueno una un campamento de altura te sirve para una concentración este comer bien dormir bien este entrenar tres o a veces cuatro veces al día estar enfocado yo ahorita tengo la competencia el 20 de marzo en Eslovaquia nos quisimos concentrar precisamente para para eso para hacer un buen papel ahora el 20 de marzo y dentro de los beneficios aparte de la concentración pues bueno también está lo bioquímico en la sangre cuando uno entrena a más de mil metros del lugar de donde estás habitualmente donde vives el cuerpo empieza a experimentar unos cambios como ahorita lo decías la hemoglobina el hematocrito en donde pues al momento de ir a competir a Europa a nivel de mar pues uno se siente bien fuerte y le ayuda entonces eso es de manera natural eso está permitido porque pues bueno no haces nada no dañas a tu cuerpo como cuando utilizas EPO en fin cuando utilizas otras sustancias que se daña el cuerpo entonces ellos de los más conocidos y pues bueno de antaño cuando Alemania y lo que era Exurs utilizaban por decir las transfusiones sanguíneas por decir precisamente esos cambios en la sangre cuando los traes en niveles altos pues bueno haces una transfusión sanguínea la guardas y al momento de que vas a competir también va de regreso a tu cuerpo eso no está permitido también drástico supimos de algunos países que se utilizaba y drástico yo creo que te tocó a ti también Daniel saber a las chavas cuando están embarazadas a los 3-4 meses están muy muy fuertes y algunos países lo hacían ¿no? las hacían abortar para que se quedaran con esa fuerza que tienen las chavas embarazadas a los 3-4 meses entonces pues bueno es una dañar tu cuerpo al final de cuentas este tema de 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 tener o sea esa pues una ambición ¿verdad? no hay otra manera de de escribir esto que obligues a embarazar este yo esto lo leí ¿verdad? también este o lo escuchas en rumores ¿no? entre atletas pero pero si si hay con el tema de Cuba los que mencionaron esto recuerdo que me lo platicaron y dije espérate no es posible o sea en todo el mundo estamos se está haciendo todo lo posible ¿verdad? por pues este por tener mejores hábitos y por tener este un poquito mejores derechos humanos y tener todo y y acá estás obligando a las mujeres a embarazarse y luego abortar que digo no me quiero meter el tema del aborto es válido o no pero creo que que en estas condiciones no debería ser una una práctica común porque a fin de cuentas estás poniendo en riesgo a la persona ¿no? al atleta entonces pues definitivamente es una práctica que debería que debería castigarse y castigarse duro ¿verdad? esperemos que pues que ya nos que para la que esto haya sido antes ¿no? y que ya nos suceda definitivamente sí ambiciones desmedidas sí ambiciones desmedidas en donde eh ha habido casos te digo de competidores que hemos sabido eh que relativamente jóvenes ya retirados este pues bien jóvenes con cáncer de todo lo que se se tomaban todos los químicos este ataques al corazón también muy jóvenes precisamente por pues de tantas cosas que que se metían ¿no? que se tomaban y a veces pues bueno no era de de que ellos quisieran te digo por ejemplo en Rusia se descubrió y empezaron a a sacar documentales de hecho en Netflix está el documental de de Rusia en donde viene que era sistemático o sea si no te lo tomabas no podías competir y representar a Rusia no una una total locura locura este tema pero bueno Horacio platícanos un poquito eh cuál es la ciudad más alta en la que has entrenado digo porque acá pues los mexicanos ¿verdad? es común a lo mejor que conozcamos la ciudad de México llegas a la ciudad de México y o sea y como que si queriendo como que no pues medio te bofean ¿no? este acá nos pues digo yo era velocista pero en el tema del calentamiento me acuerdo andábamos ahí haciendo unos yoguis y y el corazón no se responde ¿no? así te dice ¿dónde me traes? ¿qué andamos haciendo acá? este pero tengo entendido eh la ciudad de México está como a dos mil ¿verdad? este pero tú has tenido alguna experiencia como o hay ¿qué onda? ¿qué onda con eso? sí, sí, sí y pues bueno no me dejarás mentir por ejemplo eh con eh ciudades contrarias para competir por ejemplo los velocistas como tú pues entre lugares más altos era más rápido y por decir a nosotros niveles sobre el nivel de mar pues nos conviene porque nos desplazamos eh más rápido ¿no? entonces las diferencias de disciplina y y sí por ejemplo nosotros buscando eh eh y sobre todo el el padre de lo que se le llama el padre de la marcha mexicana el profesor eh Jerzy Hausleber él es un polaco que vino haz de cuenta a transformar es el que transformó la marcha a nivel mundial eh él él hizo cambios que hasta ahorita se están haciendo en otros países y dentro de esos cambios fue el hacer campamentos en altura ahorita comentaba que era para que un campamento de altura funcione tienes que estar arriba de mil metros de donde vives y durar mínimo veintiún días para que tu cuerpo lo asimile y tenga esos cambios entonces en la ciudad de méxico pues estaban a dos mil cuatrocientos metros y empezó a buscar el profesor Hausleber dónde ir y descubrió Bolivia Bolivia vive normalmente a tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar entonces pues para ellos era una buena distancia para hacer campamento y pues a la postre pues bueno fue eh donde salieron medallas como el de Daniel Bautista eh Raúl González Ernesto Canto en fin es una tradición mexicana ir a a Bolivia nos ha ayudado los resultados se han dado y y pues bueno he tenido la fortuna también de estar y y como dices este en Bolivia eh en La Paz desde que vas llegando al aeropuerto eh tienen oxígeno tienen el el té de coca la hoja de coca que es muy común en esa zona para el mal de altura porque hagan de cuenta hay personas que desde que llegan y se bajan del avión este empiezan a hacer a sentir el mal de altura a sentirse mal a marearse a a sentir que los oídos se les truenan si exacto bastante complicado y y y y y pues eso es lo que ayuda un poquito el 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 aminorar los efectos de la altura y y bueno también hemos tenido la oportunidad de nosotros entrenamos mucha montaña eh en Bolivia hay una que se llama Chacaltaya que es parte de la cordillera de los Andes y y impresionante a cinco mil trescientos cinco mil cuatrocientos metros de de altura entrenar es es sentirte chiquito tú y ver la inmensidad todo nevado es algo muy padre ok oye y y físicamente o sea que que se siente digo más o menos también para para ponernos un poquito un contexto verdad aquí hay muchos runners que nos ven verdad entonces van a comprender los ritmos verdad por ejemplo platicamos el 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 podcast pasado con los gemelos esparza y dice bueno yo el maratón corro cada kilómetro a tres cero cinco entonces nada más para para que agarren este pues una referencia la gente que nos escucha eh tú Horacio más o menos a cuánto a cuántos es el kilómetro a cuánto lo promedias y y para saber más o menos qué se sentiría o tratar de imaginarnos qué se sentiría a cinco mil metros y a qué ritmo más o menos lo haces tú bueno mi mejor marca es eh en cincuenta kilómetros son tres horas cuarenta y dos minutos eh es un ritmo por kilómetro de alrededor de cuatro minutos veinte segundos cada cada kilómetro pero bueno claro eh por decir en la altura se entrena bien diferente en la altura eh como son condiciones complicadas por decir si si en Monterrey que son ochocientos metros de altura hago un kilómetro a a cuatro minutos eh en Bolivia sin exagerarte puede ser con el mismo esfuerzo con el mismo pulso eh hacerlo en hasta en cuatro treinta o cinco minutos es algo eh bastante bastante fuerte es es se entrena diferente más sin embargo pues imagínate estás entrenando eh con una falta de oxígeno y en condiciones extremas en donde al momento que eh que llegas a nivel de mar o que llegas a a a a Europa eh niveles de de altura bastante bajo pues te sientes eh bastante fuerte y y y es algo que nos ha funcionado la verdad es eh ya lo hacen a nivel mundial eh ahorita también están de moda las las cámaras de hipoxia que haz de cuenta eh la nueva modalidad del entrenamiento es eh dormir alto entrenar bajo eh la metodología es de que eh la hemoglobina el hematocrito los cambios químicos se obtienen cuando duermes entonces la idea es duermes alto eh obtienes esos beneficios en la sangre en tu cuerpo pero vas a seguir entrenando a ritmos rápidos entonces pues eso es lo padre también de ahorita de la nueva eh metodología ok no pues que que interesante esto que que platicas eh no me imagino lo que lo que es exponer el cuerpo a tanta intensidad o agresividad incluso decirle forzar al cuerpo a que suba a que suba sus niveles este pero bueno vamos a pasar a otro tema que quisiera que me platicaras que yo creo que es algo bien bien común que que lo vemos ahí en en las noticias en en las competencias de marcha incluso hemos tenido ahí a a mexicanos que que los han descalificado platícanos un poquito del tema de de pues de las multas de la tarjeta amarilla de la tarjeta roja que onda con los jueces si ven bien o es más a perspectiva de donde vas a donde no hay manera ahí de engañar un poquito al juez o platícanos un poquito de esa onda porque creo que si es algo como como bien referente ¿no? de de la caminata el que el que va volando va flotando creo que creo que le llaman ¿no? a los marchistas sí 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 pues algo característico un deporte de apreciación así como hay en el box jueces enclavados en fin es un deporte de apreciación y en la marcha es igual hay jueces en un circuito de un kilómetro de dos kilómetros hay alrededor de cinco seis jueces internacional bueno cuando son competencias internacionales pues son de diferente país y la técnica consiste en no flotar que no flotar es llevar los dos pies al ojo humano porque bueno ya ahorita con la tecnología a veces te ponen la cámara phantom o cámaras muy muy fuertes que pues bueno a veces muchos salen o la mayoría flotando ¿no? y la otra infección a la regla es doblar la rodilla que se vea muy completamente doblada la rodilla hay amonestaciones paletitas en donde te muestran cuál es la la regla que vas infringiendo y para que te descalifiquen necesitas tres amonestaciones de diferente juez de diferente nacionalidad que coincidan en que vas haciendo esa falta para que pueda ser descalificado posterior se mandan todas esas amonestaciones a un panel y hay otro cuarto entrenador el entrenador en jefe que es el que ya llega con una tarjetita roja y es la que te saca actualmente el atletismo se está cambiando mucho ya ha habido nuevas reglas ahorita imagínate te preparas toda tu vida y vas a una competencia y que ni siquiera la puedas terminar yo creo que es bastante fuerte ¿no? bastante difícil que no puedas terminar la prueba por eso entonces ahorita la nueva modalidad es que por cada 10 kilómetros al momento de que tú tienes dos amonestaciones entras a una a una zona de congelamiento para darnos una idea un cuadro dentro del mismo circuito pero congelado un minuto por cada 10 kilómetros de competencia entonces en 50 kilómetros serían 5 minutos entonces ahorita son las las penalizaciones ya puedes terminar tu tu competencia y pues bueno yo creo que fue un cambio bastante bueno porque pues te permite te permite terminar oye y has tenido tú alguna alguna historia así que o sea que hayas ido compitiendo y que digas este cabrón de adelante va flotando ¿por qué no le sacan la amarilla? o que a ti te acusen de ir flotando ¿has tenido algo así? o no es tan común fíjate pues uno ahí de que va en la bola en el pelotón pues bueno hay veces que uno dice no me gusta la técnica pero al final de cuentas pues bueno uno desde que entra ahora sí que la rifa la competencia al juego pues ya sabe las reglas y sabe a lo que se atiene entonces como dijo Jorge Campos si no lo ve el árbitro pues no fue penal entonces acá igual mientras no no lo marque el juez pues no no pasa nada y pues bueno sí sí hay veces que hay gente que aprovecha el abastecimiento cuando vas a tomar agua para para echarse su corridita en las curvas o cuando vas dentro del pelotón en la bola ahí a relajar un poquito la técnica pero pues bueno yo creo que en mi caso me gusta trabajar la técnica gracias a nunca me han descalificado sí he tenido amonestaciones pero nunca me han descalificado de una competencia entonces pues bueno yo creo que es trabajo había mucha ahorita regresando a la pregunta anterior que me decías había mucha polémica con los mexicanos también porque pues bueno la televisión a veces decía que que la traían contra los mexicanos y que era algo contra México y pues no o sea para darnos una idea pues deben de ser tres jueces de diferente nacionalidad para que te puedan descalificar entonces pues se me hace complicado que tres jueces se pongan de acuerdo ahí para ir contra México entonces sabemos que es una regla sabemos las reglas del juego y pues todos debemos atenernos oye y te ha tocado que descalifican ahí algún algún medallista que iba adelante o que iba atrásito de ti o algo así como como alguna historia que recuerdes o plano no te ha tocado bueno en cuestión mía sí tengo dos fíjate bueno pero muy muy notables a nivel mundial han sido yo creo dos yo creo que unos a lo mejor si se acuerdan ustedes Bernardo Segura por México en donde ya estaba hasta platicando con el presidente que había ganado y llega el juez y lo descalificó ya habiendo pasado la meta entonces eso fue una complicado otra en Sidney 2000 la competidora de ese país iba ganando y al momento de entrar en la pista la descalifican y fue un algo muy complicado porque imagínate en su casa entonces fue bastante fuerte en mi caso en un juego centroamericanos en Veracruz estaba compitiendo ya por las medallas con un colombiano Erick Barrondo que fue campeón mundial y no Erick Barrondo es guatemalteco que fue segundo lugar olímpico en Londres 2012 y Eider Arevalo colombiano que fue campeón mundial entonces una competencia en tu casa imagínate con mi gente ahí en Veracruz con mis paisanos pues toda la gente volcada pero pasó algo con los jueces bastante complicado porque íbamos Erick Barrondo el guatemalteco ya iba para pasar la meta delantito de mí y le llegó la tercera amonestación ahí yo llego festejando porque pues imagínate le gané al al campeón mundial y al subcampeón olímpico entonces y estando en mi casa en México pues fue algo bastante padre más sin embargo después se vino una no 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 fue complicado me empezaron a nuestros amigos ahí de Guatemala me empezaron a mandar mensajes pues imagínate Erick Barrondo es el único medallista olímpico de su país es amigo mío lo aprecio mucho y en ese momento se hizo bastante pesado ahí con la gente porque me empezaron a mandar por redes que era un gran gozo que esa medalla no me valía sí 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 pues defendiendo a Erick la verdad algo bien padre para él no contesté ninguno así bueno contesté dos sí sí contesté dos la verdad los leía sí eran bastante fuertes me acuerdo que mis hermanos me decían para qué los ves para qué te porque sí algunos sí me llegaban bastante fuerte porque eran muy fuertes contesté dos porque se metieron ahí con la familia y contesté yo lo único que contesté porque fue con la familia y para aclarar dos cosas y una fue que pues bueno yo no tenía ni el poder ni en mis manos no estaba de que a él lo descalificara o sea yo soy igual un competidor y otra era de que ahorita platicaba de los jueces y que había un juez en jefe el que llegaba con la tarjeta roja y ese juez en jefe tocó ser guatemalteco en esa competencia entonces haz de cuenta pues yo ya nada más les dije ¿sabes qué? yo no tengo el poder de influir en los jueces y para acabarla pues el juez que lo descalificó el que fue el juez que le puso la roja fue es tu paisano entonces pues con eso ya no me contestaron me imagino algo algo chistoso sí, sí, sí la verdad te digo pues bueno yo haciendo mi trabajo y yo compitiendo pues no no estaba en mis manos y para ellos pues algo bien padre para Eric para Eric el apoyo de sus paisanos es el único medallista olímpico y pues el apoyo es total para él entonces bastante complicado ese momento sí, pues son circunstancias digo a veces pues toca ganar toca perder y como dices tú es un tema también de apreciación yo no sabía el tema que que todos los jueces eran de diversas nacionalidades pero pues me hace mucho sentido para un tema ahí de equidad o que no se recarguen pues con ciertas preferencias me hace total sentido pero pues son situaciones ¿no? y aparte si pues si la regaste supongo que sabes cuando vas flotando ¿no? entonces si la regaste ni modo te toca irte sí nosotros sabemos las reglas y que estamos expuestos a eso si uno va infringiendo la regla y si está en en la apreciación de un juez de tres diferentes nacionalidades entonces pues sí complicado que uno pueda influir pues bueno oye mi Horacio ya se nos anda acabando el tiempo pero pero pues a lo mejor ya me gustaría terminar que nos platiques un poquito pues son son más de 20 años con el deporte de alto rendimiento ahorita comentaste pues estás casado tienes dos hijas ¿cómo es este tema ¿no? de llevar un una vida dura la vida el atletismo es dura y me refiero dura desde el punto que el entrenar duele o sea no no es algo placentero aunque los atletas regularmente estamos enamorados del deporte la realidad es que entrenar duele o sea nunca ha habido así como un momento entre tanto tiempo que tú o tu esposa te he dicho oye ya deja eso o sea ya estuvo ya fueron muchos años ya llevas tres juegos olímpicos quieres unos cuartos ¿recuerdas tú algún momento en donde haya estado a punto de tirar la toalla? yo creo dos dos este dos momentos complicados uno fue el corazón pero bueno sí como antes de contestar eso fíjate la verdad como dices yo creo que somos un poquito ahí jugando no creo que seamos masoquistas pero bueno te gusta ¿no? o sea ese 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 cansancio el tener ese temor antes de las competencias ese nervio la adrenalina en fin es algo muy muy padre a mi el deporte me ha dado todo desde chavito el viajar el conocer gente el estudiar la licenciatura y la maestría no me costó nada mi esposa la conocí en el deporte en la pista de atletismo este de mis mejores amigos también están en el deporte en fin yo creo que el deporte me ha dado todo yo creo que para no es fácil como lo dices el entrenar el hacer esas cargas de entrenamiento el exigirle a tu cuerpo y el estar a veces cumpliendo como dices con la familia con la escuela con los amigos pues bueno tienes que tener ese equilibrio también para para que salgan las cosas en mi caso yo creo que he tenido la fortuna de que mi esposa siempre me ha apoyado siempre cuando decidí seguir preguntándole que como veía me conoció haciendo deporte y pues me ve feliz y yo creo que con eso ellos están felices entonces en mi casa también siempre me apoyaron siempre claro con al principio sobre todo cuando me veían que nomás me quería de que era el deporte pues bueno que terminara mi carrera y una regla desde Chavito era de que si no llegaba con arriba de 8 no iba a entrenar cuando estaba niño entonces también en mi casa la disciplina y las reglas eran claras y pues para mí siempre era ir a entrenar entonces yo creo que también es importante en la casa que te dejen tus sueños pero pues bueno saber que el deporte con una lesión o cualquier cosa se puede acabar de la noche a la mañana y pues bueno de las dos cosas de los dos momentos en que estuve a punto de retirarme bueno uno fue la operación donde pues bueno ya decían que si no me operaba no podía seguir entrenando y otra fue hace poquito hace como dos como tres años ahorita comento que yo hago concentraciones en altura pasamos muchas horas entrenando en el sol y pues bueno un sustito ahí que me dio el no cuidarme yo no usaba gorra no me ponía bloqueador y estando a 5000 metros imagínate era una locura no usaba gorra y pues bueno me dio un sustito ahí un cáncer de piel también fue complicado porque pues bueno un cáncer de piel muy leve y detectado a tiempo que el doctor en su momento me dijo sabes que mira te vas a morir de cualquier cosa menos de lo que tú traes más sin embargo pues bueno tienes que te tienes que cuidar ahora sí tengo que salir a entrenar con gorra bloqueador cada dos horas y pues bueno a veces nos sentimos de fierro y pensamos que no nos va a pasar nada y me dio un susto mira acá de hecho acá traigo por acá me voy a traer un pedacito de el recuerdo donde era donde traía sí se me va a quedar para que no se me olvide de andar de confiado y bueno al final de cuidarnos ahorita dices que hay muchos runner que siguen las transmisiones de ustedes y pues bueno no dejarlo a la buena a la buena de Dios porque créanme que el doctor lo que me comenta es que los rayos UV se van se van acumulando y puede pasar esto a veces uno piensa que no le va a pasar nada y pues bueno tan fácil el prevenir una gorra el bloqueador cada dos horas y pues con eso estamos del otro lado entonces decirles que se cuiden a todas las personas el sol es bastante bastante fuerte entonces cuidarnos ahí en ese aspecto también no no definitivamente que bueno que nos aportas esta esta información como bien dices pues a veces nos sentimos de hierro a veces nos sentimos invencibles que nada nos va a pasar pero pues definitivamente que hay que cuidarnos porque pues nos puede pasar algo malo de lo que ya no tenga remedio afortunadamente lo tuyo no fue algo grave bueno mi gente igual agradecer a los que nos estuvieron acá acompañando con este súper invitado realmente Horacio platicó muchas cosas que yo no sabía la verdad están bien interesantes pues todos esos datos curiosos de entrenar a la altura y el tema del dopaje y bueno cosas padres que nos compartió te agradecemos bastante Horacio agradecemos a la gente que estuvo acá ya sabe por favor like y compartir nos ayuda mucho 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 que hagan eso y bueno Horacio pues de verdad un gusto un gusto haber platicado contigo y pues esta esta es tu casa y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado no al contrario muchas gracias a ustedes la verdad pues bueno ahí seguía sus programas desde con Luis Rivera también muy buen amigo y pues bueno gracias por tomarme en cuenta y contento aquí a la orden gracias y bueno mi gente del Gran Salto nos vemos el próximo miércoles a las 8.30 nos vemos ¡Gracias!